¿Cómo están familia? Bueno, adivinen qué ha pasado Cómo Javier Simán está empezando a mover todas las piezas El muy hijo de su mañana Ahora, el presidente, o bueno, los choleros de arena Han ido a denunciar al presidente ante la corte Así es como comienzan a maquinar todo Les mostré el video donde el FMLN ya empieza a solicitar Eso de que se ha destituido, que le quiten el fuero y se ha procesado Hoy arena le ha tocado poner su granito, valga la redundancia, de arena Aquí pueden ver a este parásito Dice el diputado y la directora Aquí está el diputado y la directora de asuntos jurídicos De la fracción del partido terrorista arena Interpusieron este miércoles una demanda de inconstitucionalidad En contra de los decretos ¿De quién? Del presidente Nayib Bukele Esos son los puntos muy relevantes que tenemos que sacar Y ahí lo vemos El diputado Carlos Saade Que creo yo que es un diputado suplente Este es Fuente Diario de la Página Se acercó a la Corte Suprema de Justicia Y dijo lo siguiente Nuevamente hemos visto como el presidente Bukele Ha sobrepasado las atribuciones que la Constitución de la República le otorga Nuevamente hemos visto el abuso de poder que está tratando de imponer Creo que es demasiado Y la sala se pronuncia el lunes y martes Vuelve a emitir un decreto de emergencia Por estas razones he venido a presentar esta demanda La demanda decretada el 19 es porque viola la separación de poderes Y contra el 26 es porque las mismas limitancias a los derechos de circulación Y creo que van a sacar el decreto 27 Porque se les olvidó poner la circulación entre municipios Y fue algo que anunciaron ayer Así que yo creo que esa inseguridad e improvisación A los que nos está llevando es a lo que ya no podemos permitir Y aquí podemos ver Parte de lo que dijo esta mujer Escuchemos Nuevamente se ha excedido en sus favores Creemos que el Estado no puede seguir actuando de esta manera Creemos que debemos de trabajar en conjunto Y no permitir que se sigan atropellando los derechos de la población Bueno, antes que nada muchísimas gracias Más adelante Más adelante Mire, nuevamente hemos visto como el presidente Ha sobrepasado las atribuciones que la constitución le otorga Nuevamente hemos visto el abuso del poder que están tratando de imponer Yo creo que ya es demasiado Tenemos en la sala de lo constitucional Se pronuncia el día lunes Y el día martes vuelven a emitir una nueva ley de emergencia Un decreto de emergencia Nuevamente se restringen derechos de la población Sin que exista un régimen de excepción Nuevamente está sobrepasando las atribuciones dadas por la constitución y por la ley Y es por esa razón que venimos a la sala Para seguir defendiendo los derechos de los salvadoreños Ya no podemos seguir viviendo en miedo Ese miedo de que tenemos que qué va a pasar al día siguiente Qué va a pasar en el futuro Por eso nosotros le hicimos y le hacemos nuevamente un llamado al presidente Que sancione la ley que se aprobó este martes en este órgano de estado En la asamblea legislativa Donde nosotros buscamos no solo regular una reapertura Sino que regular la cuarentena Una cuarentena ordenada Una cuarentena que garantice los derechos de los salvadoreños Ya no podemos seguir viviendo así Yo creo que nos están llevando ya a vivir en la excepción Estamos viviendo ya en que no podemos salir No podemos ir al súper, no podemos ir a las farmacias No podemos ir a trabajar Y yo creo que ya es el momento para regresar a la normalidad Con esa ley, la ley de lunes, nosotros eso buscamos Pero por lo visto el presidente quiere seguir manteniendo este país Viviendo en la oscuridad Viviendo en restricción Que es algo que no vamos a permitir como arena ¿La demanda de constitucionalidad es contra el decreto 19 y 26 o solamente contra uno? Es contra el decreto 19 y 26 El 19 en específico porque viola la separación de poderes La ley de protección civil es clara Y dice que a la asamblea legislativa le corresponde establecer los estados de emergencia Bueno, ahí ustedes vieron parte de lo que estos parásitos Pura penvejada Ahí escucharon que todo está Ellos quieren mandarlo a trabajar a usted Uno, la aflicción que tienen Porque manden a trabajarlo ya ¿Y sabe usted lo curioso? Si no sabe, se lo adelanto Javier Simán ha abierto unas funerarias Se imagina Javier Simán ha abierto el negocio de funerarias Ahorita que le están diciendo que quite el decreto Estos hijos de puta se pasan Ojalá les pegue a ellos el coronavirus Pero ahí acaba de ver Le han ido a llorar a la Corte Suprema Para que se tuerzan al presidente Nayib El FMLN ya lo dijo en la mañana Ahora a Arena le tocó mover su otra pieza Javier Simán Javier Simán es el que está detrás de todo esto Y los diputados en vez de trabajar por el pueblo Están trabajando para Javier Simán Son unos viles traidores Así que familia Vamos a ir viendo Qué más cosas está haciendo el partido Arena En contra de la población Hasta pronto